¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el centro de la cancha del número 5, por fuera solo buscar el 11 y el 7, más atrás quedan el 6, el 2, el 2, el 3, el 10 y la marcha del 4, descontado de los primeros metros, 7 pequeños, ventaja sobre el 11 que lo emparejando, dos cuerpos y medio lo hace el número 12 por fuera, el 5 por dentro, el 6 entre ambos. A dos cuerpos y medio quedan el 12, el 3, el 10, y cerrando la marcha del 4, mitad de codo, continúa luchando. 7, 11, 11, 7, cabeza a cabeza, pequeña la ventaja para el 11, se sigue arrimando por el lado de este de pista el 12. Desde el fondo gana Terreno el número 2, más abierto el 12, dos cuerpos y medio ganan el 5, el 6, el 10, y cerrando la marcha del 4, pisa a los competidores, la recta final. El 7 por dentro, el 11 por fuera, vuelven a luchar, insiste por el lado de este de pista el 12, muy abierta la carga el 3, por dentro el 6, descuentan los últimos 250 metros para el disco, el 3 por fuera, saca ventajas al 7, al 11, entregamos el 2 a Recia por el lado de este de pista el 10, 120 metros finales, el 3 mantiene ventaja sobre el 10, que rápido lo sale a buscar, más atrás el 2, el 4, el 7 y el 11, 50 metros, el 3 mantiene ventaja sobre el 11, que insiste, pero no llega, tercero, el 2, cuarto, el 4 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.